Este es el parlante potenciado, con varias entradas para pasar música, para, bueno, enchufarle una guitarra, un micrófono, varias cosas simultáneas. Lo bueno de este equipo es que tiene Bluetooth, tiene entradas de MP3, tiene entrada USB, tiene la entrada de SD para memorias, también tiene control remoto, y bueno, lo bueno también es que el control remoto lo lee por este sensor y por otro que tiene adelante en el equipo, tiene el Twitter ahí arriba, es un parlante de 12 pulgadas, de muy buena calidad, y bueno, acá tiene el sensor para leer de adelante, o sea que de cualquier lado que estén, van a poder manejar el control remoto y que el equipo lo pueda leer. Ahora les voy a mostrar, el equipo, bueno funcionando, tiene radio FM solamente, radio FM, fíjense, acá con el control remoto lo pongo en modo radio, y le manejamos el volumen desde esta perilla, ahí, ahí eligen el dial de la radio que quieren, la frecuencia, el volumen que tiene es impresionante, es impresionante el volumen que tiene el equipo, sirve obviamente para un saloncito, para una fiesta, bueno, para varias cosas, ahora les voy a mostrar también todos los controles que tiene, bueno, ven como pueden ver acá, tiene una salida como para amplificar otra cosa, y después tiene entrada de micrófono, entrada de, acá le pueden conectar desde un televisor, una computadora, cualquier dispositivo que use los cables RCA, acá, y acá le pueden enchufar un micrófono, una guitarra, el micrófono lo pueden enchufar acá y la guitarra acá, y bueno, aparte de eso, simultáneamente pueden utilizar el MP3, la entrada USB, entonces ustedes pueden, por ejemplo, hacer un show de karaoke, y enchufar el micrófono por acá, y elegir con el control remoto de las pistas, reproducirlas y pasarlas amplificadas, así que bueno, les voy a mostrar también las posibilidades de este equipo, ven que acá arriba tiene 4 patitas, y abajo también tiene otras 4 patitas, ¿la ven? O sea que el equipo se puede usar en forma vertical, vertical, para un lado, vertical para el otro, o en forma trapezoidal, porque la forma del equipo también es trapezoidal, ahí lo van a poder ver, entonces lo pueden apoyar sobre este canto, en el piso, directamente, y les queda como monitor, apuntando para arriba, ven, y ahí tienen las, o sea, se puede apoyar de cualquier lado, la verdad que tiene un diseño del equipo espectacular, bueno, les voy a mostrar ahora como funciona con el pendrive, vamos a conectarle acá, un pendrive común y corriente, lo enchufan ahí, y ya el equipo les reconoce el USB, USB, entonces, desde el control remoto, ustedes van y eligen las canciones, ahí lo puse en FM, ahí lo puse en Bluetooth, y ahí lo puse en USB, entonces, me dice que hay 109 canciones, y le voy a poner Play, ahí está, entonces ahora empieza la canción Red Wine, que ya la tenía en karaoke, porque, entonces, fíjense el volumen que tiene el equipo, imposible ponerlo al mango porque le van a echar los vecinos, entonces ahí le ponen, fíjense, ahí dice el número de canción, que es la número 4, Red Wine, la duración, bueno, tiene un montón de chiches, está preparado, obviamente, para karaoke, también lo pueden manejar de acá, lo pueden manejar del control remoto o desde ahí, ven ahí, tiene enchufado el pendrive, le pueden poner también la memoria SD, el amplificador detecta cualquier tipo de dispositivo, la verdad que es muy completo, muy robusto, tiene también una manija preparada para el transporte, que ya mismo se las muestro, lo llevan de acá de costadito, y bueno, es una caja inyectada, muy robusta, liviana, fácil de transportar, está pensada para, bueno, para eventos de una escuela, de un, de alguien que quiera hacer karaoke, de una fiesta, un cumpleaños de 15, este, todo tipo de eventos, bueno, muy bien, gracias.